Como duele amigo mío recordar Y necesito ayuda para tanto dolor Si supieras de qué forma la he querido Te diría más que amarla la adoré Es inútil querer hallar olvido Y no tiene sentido pensar que va a volver Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusión